¿Qué tal amigos? Mi nombre es Dios Naira Montes, mi nombre es Dios Naira Montes y deseo estar en esta serie porque en realidad me encanta mucho el mundo del espectáculo, por ejemplo la actuación y esas cosas y bueno, solo quiero estar aquí porque en realidad me motivan muchas estas cosas. Síganme, arroba Dios Naira Montes en Twitter y Facebook, Dios Naira Montes. Gracias.